Sábado 14 de febrero nos encontramos aquí fuera al refugio, terminando la construcción, la elaboración del carrito para el perrito, nuestro hermano inválido, que lamentablemente no le funciona la parte placera, pero aquí ya estamos elaborando el carrito, ya estamos casi terminando y vamos a ir a probarlo, una labor que hacemos de conciencia por el amor a todos los animalitos y especialmente a aquellos que más lo necesitan.